Cáritas Diocesana, que ha venido realizando un trabajo social con las familias más vulnerables, sigue sin recibir los avales del Ministerio de Gobernación, que dificulta obtener más recursos para aliviar las necesidades de las personas con mayores niveles de pobreza. El padre Francisco Valdivia, director de Cáritas Diocesana de Estelí, informó que esta organización ha venido realizando ese trabajo social desde hace más de 50 años en esta zona. La gente tiene voluntad de trabajar y de ayudarnos, de la respuesta que han tenido estos organismos amigos de la Iglesia Católica en Nicaragua, pues han sido muy generosas y nos hemos beneficiado todas las caritas del país con estas ayudas humanitarias, que sí las hemos recibido y se ha recibido todo para ayudas humanitarias. Nuestras instituciones tienen todos los controles al día donde se puede revisar lo que hacemos, lo que damos, lo que distribuimos y a quién la distribuimos. Entonces, es lamentable a veces que hay algunas sospechas hacia nuestras instituciones, que realmente no nacieron ayer. O sea, es una institución que, como te digo, viene a nivel internacional, como la Cruz Roja. Cáritas es como una institución como la Cruz Roja, que a nivel internacional está en todas partes, y es el brazo social humanitario de la Iglesia Católica en el mundo entero. Desde finales del año pasado, más de 500 familias de los municipios de Wigwili, Murra y Santa María del Departamento de Nueva Segovia recibieron alimentos y otros materiales de apoyo a sus necesidades, después de los efectos de los huracanes Eta y Yota, que golpearon también la zona norte de Nicaragua. Cáritas Diosesana ha estado apoyando familias de los municipios de Madrid y Estelí, primero por la sequía y luego por la pandemia del COVID-19, que provocó que muchas personas se quedaran sin trabajo y sin el sustento diario. De hecho, Cáritas Diosesana estará iniciando un nuevo proyecto con CRS Internacional, la Organización Social de los Obispos de Estados Unidos, que permitirá que familias de cinco municipios de los departamentos de Madrid puedan contar con alimentos, agua y saneamiento, capacitación e insumos para su siembra durante tres años. Sin embargo, muchos donantes requieren también de los avales que debe dar el Ministerio de Gobernación, como la carta de cumplimiento y la certificación de la Junta Directiva, que no la han querido dar desde el 2018. Lamentablemente, las restricciones a nivel gubernamental a veces bloquean procesos de estos organismos donantes, ¿verdad? El Padre Francisco Valdivia dijo esperar en Dios que esta situación se solucione para el bien de los destinatarios del apoyo de esta Organización Social de la Iglesia Católica. Dios quiera que esta situación se resuelva, ¿verdad? Favorablemente. Y realmente pues lo sentimos porque los afectados pues son los destinatarios de nuestros servicios, ¿verdad? Como institución de la Iglesia Católica. Desde Esteli les informó Roberto Mora.